¡Arcacía! ¡Mastrito! ¡Necesito una! ¡Otra! ¡Y la de la vez pasada! ¡Ya se ganó! ¡Ajá! ¡Ja! Hoy en día, ¿quién puede ahorrar así? Yo, porque lavo con Ace. Mi detergente es más barato, pero Ace sale más a cuenta. Probamos. 50 céntimos del suyo y 50 céntimos de Ace. Ellas lavan y lavan, pero aquí ya hay percurrido. El agua ya está sucia, pero la cambio y... Y gasta más en detergente. ¿Y usted? Mi ropa sigue reluciendo de su blancura. Y tengo la base espesita para rato. ¡Ajá! Ahí está el ahorro. Platita ahorrando con Ace lavando. Por dos alcancías. ¿No sería una rebajita? ¡Ajá! Desde hoy, con Ace.